María, Paquito está que se esconde de ti Abraza Paquito Paquito va a recibir un abrazo muy fuerte María, en 5, 4, 3, 2, 1, 0 Mega abrazos a María para Paquito ¿Está gustando, Paquito? ¡Qué delicia, Paquito! ¡Qué cariño! ¡Ay, un poco! ¡Qué cariño! ¿Cómo? ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¿Paco fue la compañía? ¿No? ¿Achí que fue usted María? ¿Qué? ¿Fue usted que hizo eso? No, fue Paco. ¿Cerese? Paco ¿Fuiste tú Paco? Dile la verdad. Paco no fue creo. ¿Será que fue María? No fui yo. ¿No? ¿Entonces qué interesa yo? ¿Ningguien sabe? ¡Suscríb! ¡Suscríb! ¡Suscríb!